Veracruz, sujetos armados ejecutaron a Adalberto Moreno Lara, exalcalde de San Juan Evangelista, cuando éste conducía su camioneta por un camino de terracería. Los hechos ocurrieron cuando circulaba en su camioneta sobre Juanita Nueva y Chacatlán, en el municipio San Juan Evangelista. Primeros reportes indican que Adalberto Moreno Lara fue sorprendido por sujetos armados quienes comenzaron a dispararle. Después de dejar la función pública, Adalberto Moreno Lara se mantuvo alejado de temas políticos. En julio de 2015 fue víctima de un intento de secuestro pero resultó ileso tras un ataque a balazos en el que fue rescatado.